La verdad que es un gusto poder estar en esta presentación de un libro que yo lo decía antes, no solamente sirve para emprender un negocio, es un enfoque de la vida misma. Entonces realmente es un gusto y una felicitación a Jorge por seguir en este camino, un agradecimiento por seguir apostando a capacitar a más gente y acompañar cada vez más gente en nuestra ciudad. Así que un gracias y una felicitación enorme. Se trata de que una persona que se dedica a cualquier actividad económica tiene que salir a buscar a sus clientes. Si se queda esperando, esperar es una mala palabra para nosotros. Y resulta que saliendo a buscarlos empieza a escucharlos y escuchándolos cambian las necesidades o aumentan y entonces uno mismo tiene que empezar a cambiar, a mutar su empresa a partir de las necesidades de ellos. Si es que lo hace, siempre va a tener trabajo. Ahora, si no lo hace, así como, digamos, tiene síndrome de la vaca atada y se queda parado atrás de un mostrador esperando que la gente venga, bueno, se complica, sobre todo en el contexto actual. Es la quinta edición de este concurso que se hace para planes de negocio y que para mí es una excusa para que cada uno ponga la empresa de sus sueños y sea feliz con su trabajo, que no es poco. Y en este libro puntualmente habla mucho de eso, del miedo a emprender, el miedo a alargarse solo, a dejarlo seguro o un sueldo seguro, un trabajo seguro y relegar el deseo propio, que se anime, que también en el libro habla un poquito de eso. Es muy interesante para leer, para cualquiera, es muy accesible para la ama de casa, para el señor que trabaja, para cualquiera puede comprender fácilmente muchos tips y habla de eso, del miedo de decir, bueno, no tirarte por ahí de una a la pileta, pero ir dando pasos y llegando a concretar un sueño. Es la primera edición, nosotros empezamos el año pasado con Jorge, empezamos a trabajar en este libro. Lo fuimos cerrando de a poco y bueno, es un poco el resultado del libro también porque tuvimos que mutar lo que hacemos habitualmente, mutamos hacia hacer libros, que fue la necesidad que nos generó. Yo lo conocí en el curso y hice parte del curso con él, así que bueno, eso hicimos y bueno, sacamos del emprendimiento, que es un emprendimiento familiar, llegamos a hacer el libro de Jorge Gersa, que para nosotros es una gran responsabilidad. ¿Cuál ha sido la recepción que tiene este libro? Creo que buena, ha sido muy buena, como ya te digo, tiene un texto bastante accesible, son experiencias, casos reales, o sea, son los miedos que tenemos todos los que emprendemos un negocio, tenemos una empresa, y bueno, me parece totalmente viable y lo mejor que son historias de acá y he hecho acá en Tierra del Fuego, en Río Grande, con el profesor Jorge Gersa. Gracias.